hola hoy te voy a mostrar qué es colombiatex y cómo fue nuestro recorrido en estos días de feria y qué podemos hacer obviamente en ferias como esta entonces primero hablemos de qué es colombiatex colombiatex es una de las ferias más importantes a nivel latinoamericano que organiza inex moda y tiene que ver con una gran muestra textil donde vas a encontrar soluciones especializadas insumos químicos maquinaria y demás es una feria que visitan alrededor de 60 países a nivel mundial y sólo el primer día asistieron más de 16 mil personas a la feria cuenta con el sello de la ufi que la certifica como una de las ferias de altísima calidad en la región realmente es un gran centro de negocios y también un centro de aprendizaje cada edición de colombiatex tiene un concepto distinto para esta temporada del 2020 el concepto es revolucionar para evolucionar y lo que habla básicamente es como las marcas como todas las las empresas dentro de la industria de la moda deberían estar implementando procesos sostenibles que encontrarás entonces en una feria como colombiatex primero vas a encontrar insumos para la confección todo lo que necesites en términos de botones herrajes cremalleras demás servicios especializados como pinturación estampación digital impresión digital estampación con reactivos acabados textiles maniquís todo lo que tiene que ver con estos servicios más especializados también vas a encontrar activaciones de marca marcas que quieren darse a conocer o dar con ahora dar a conocer algunos de sus productos innovadores vas a encontrar textiles obviamente por montones maquinaria equipos todo lo que tiene que ver también con software 2d 3d insumos químicos y vas a encontrar algo interesante que es el foro de tendencias y el pabellón del conocimiento el foro de tendencias es como una muestra un resumen de la muestra textil que vas a encontrar dentro de todos los pabellones en la feria y además en donde vas a encontrar charlas de inex moda quienes quien organiza colombiatex y otros eventos importantes de la moda en el país y también en la alianza con fashion snoops para todo el tema de tendencias además en el pabellón del conocimiento están en la programación de diferentes conferencias charlas y talleres en los que vas a poder aprender de diferentes temas de sostenibilidad por ejemplo o también temas de emprendimiento temas de tendencias de todo lo que está pasando con los consumidores con la política en términos de la industria de la moda vale mucho la pena el pabellón del conocimiento es un área que se hace por fuera de la feria pero es muy cerca en el teatro metropolitano y allí tú puedes certificar cada una de las charlas a las que vas a asistir bueno que se hace en colombiatex colombiatex como te decía es un gran centro de negocios y también de aprendizaje en términos de negocios las marcas participan como expositores o también como visitantes y compradores las marcas que están haciendo por ejemplo innovaciones suelen lanzar nuevos productos al mercado cuando están haciendo temas en tecnología o en sostenibilidad también se dan a conocer obviamente también las marcas y diferentes compañías tanto textileros como confeccionistas patronistas marcas como tal están buscando negocios por lo tanto vas a encontrar marcas que están buscando proveedores insumos para la confección y es aquí donde tienes el espacio para cerrar negocios para comprar para vender para darte a conocer los textileros generalmente están buscando también mucha representación vemos que también la feria no solamente tiene expositores colombianos sin expositores internacionales de turquía de la india de china y demás y todos ellos vienen también muchas veces en búsqueda de representación o de distribución para nuestro país además de eso pues también vas a encontrar la forma de comprar maquinarias o conocer nuevas tecnologías que tal vez todavía no conocías y además todo el área de aprendizaje como te decía hay un gran pabellón de conocimiento hay charlas no solamente en este teatro sino también dentro de la feria en el foro de tendencias y en algunos de los stands vas a encontrarte con desfiles y charlas acerca de las nuevas tendencias de la temporada y informes y reportes que te van a ayudar muchísimo en todos los temas y te van a ayudar a aprender qué está pasando en la industria también entonces vale muchísimo la pena si estás pensando en ir a colombia aprovecha visita colombiatex por estas épocas que sin lugar a dudas le vas a sacar mucho provecho en esta serie de vídeos estaremos subiendo varios esta semana acerca de colombiatex y lo que pudimos vivir vamos a tener diferentes entrevistas también entonces no te las pierdas además si quieres ver nuestros eventos presenciales y virtuales recuerda siempre ir a laura paez puntocom diagonal agenda nos vemos en un próximo vídeo e 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